Chusa nube girasol Por más que el agua cero, hoy te da la razón Estoy aquí, tal como ayer Me hice amigo de un árbol que está como yo Viejo de amor, hecho raíz De un follaje tan triste que lágrimas da Quiere volver a sonreír Y entre lluvia y el viento presiento un final Llueve en tu rama Y de alguna manera ese llanto es el mío Hojas secas del alma se la lleva al río ¿Cómo se fue? ¿Se fue tu amor? Llueve en tu rama Los pelados de rejolo se echan a correr En el caño se hunde un barquito de papel Y yo con él Y yo con él Canta rana tu canción No sé si es de alegría O si es la brisa fría Estremece tu flor Ya no va a salir el sol Hay un beso, me duele Que vaina cuando llueve Me camina un dolor ¿Dónde estarás? ¿Qué pensarás? ¿Qué quedó de la angustia si hoy cambia el amor? Ya pasará, todo se va Al igual que la lluvia me iré sin rencor Pero ahora no Voy a saltar Voy a cruzar el arroyo de este corazón Llueve en curramba Un regalo del cielo es infierno a la vez Si no llegas te juro Naufraga mi fe Pero ya ves Vuelve a llover Llueve en tu rama Un demonio anda sueldo en la setenta y seis En su vientre la muerte dictando su ley Como tu piel Que fue mi ley Llueve en curramba Un demonio anda sueldo en la setenta y seis En su vientre la muerte dictando su ley Como tu piel Que fue mi ley Que fue mi ley Que fue mi ley